¡Hola a todos! Soy Aichisful. Hoy les traigo un video en el cual voy a estar en el cuarto capítulo de CreeperCamp. Vamos con la intro y comencemos con este video. Bueno, sigamos desde donde les dejamos el capítulo anterior. Iba a empezar a agarrar esto y yo creo que ahorita voy a ir a buscar comida. Porque ya necesito hacer unas plantaciones. Ya, porque necesito plantas. O sea, necesito comer. Y pues, ¿cómo se hace? Ah, por aquí tenía un librito. Aquí está mi librito donde dice cómo se hacen varias cosas. Tengo varios crackers. Veamos cómo se hace una sopa de hongos. Decoración, decoración. Tengo el mei, a ver. Busquemos. So... Oh, Aichis. E. Sopa. Aquí está la sopa. Digamosle R. Un hongo de este, un hongo de este y un bol. ¿Y cómo se hace un bol? Tres de madera. Se hacen cuatro bolis. Creo que ya me lo aprendí. Pues, sigamos. Sigamos antes de... Bueno, ya. Vamos a la casa. Nos alcanza. Es suficiente para nosotros. No me comas. Vamos a... Poner esto. Y hacemos... Esto. Bowls. Agarramos los hongos. Hongo y hongo. Que el otro día encontré por... Pura casualidad. ¿Eran así o al revés? Y el bol. Ah, el bol. El bol. Y un bol. Ahí está. Sopa de hongos. ¿Se lo da eso? Uy, pues voy a hacer otra. Hongo. Hongo. Bol. Otra. No es suficiente. Está bien. Ya. Ya. Bueno, ya es suficiente. Con esto mismo vamos a hacernos... unos palos. Madera. Y... Una... Esta. ¿Asá? Sí está, Asá. Hijo de su. Hija de su. Como la clave de... Vasco de su. Lo que se llama. Infectes. ¿Cómo la... puedo...? Es como el dije a Iga... que no hubiera algún problema... con la casa de la vida. ¡Ah! ¡Surely, there's a cure! Ah... La coche de la nera. No me comas La voy a matar ¿Qué? Yo creo que sí están destinadas a morir Esas personas Asada, perfecto ¡Hora de sembrar! Sí, ya Necesitamos ¿Qué más necesitamos? Ahí vamos a cocinar hierro Perfecto Que se cocine también eso Y tenemos más cosas que cocinar por aquí Cocinamos esto Ponemos eso ahí Esto es cobre Bueno, el cobre nos sirve para qué Bloque de copper Esto Unidad de alimentación Force tracker Copper chest Coal generator Compresor Copper canist Hydrogen pipe Y ya Pues bueno Nos sirve para bastantes cosas Bola de slime A ver, me estoy cayendo en mi silvega Ya estoy más Juntito al micrófono Creo que ya se escucha así mejor Díganme ya ustedes Cómo se escucha Y va también a hacer una Una hacha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es mejor un hacha Para poder cavar No, cavar Ándale Para cavar Un hacha Para cavar Uy, zombies Voy a matar a todos De esos muertos Lo mato o no lo mato Dirán No Yo diré Sí, lo veo What the mother No 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 es suficiente Con solo tenerme Aquí ¿Y qué nos pone Que tenemos Aldeanos Que nos salvan Están aquí Salvan Sé libre Tengo un block ¿Qué? Lo mataron ¿Por qué no voy a pegarle? Está bien Ya no tengo Un block ¿Este block No es mío? ¡No! ¡Me los ha matado! No hay más cosas Por aquí ¿Regadas? ¿Tenía más cosas? No, ¿verdad? Tengo todo Mejor voy a dejar esto acá Ya perdí a mis Blockets Mineral de hierro El hierro Siempre es necesario Luego sigo con esto Esto, 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 esto Esto me sirve Y Ya no tengo cofre Otro cofre Eso El cofre Y la mesa de crafting Aquí Por el momento Listo Pongámoslo aquí ¿Qué más necesito? Perfecto Salga Uh, esto sí es mío ¿Tengo flores? Tendré flores Tendré flores Ah, sí Ah, sí Quizá Margarita Ah, este no es mío ¿Qué es eso? ¿No sabe? ¿Lo maté? Tráeme otro What the fuck Ok, yo le tengo que dar un poco de mi vida Para que viva No me hace trago mis Flores Taken Los maté Vamos a conseguir más flores No, no, no No quiero morir de nuevo Este es el Mocreators Ay, ya A correr, a correr, a correr Me sigue persiguiendo Dale No, hijo de su Pinche zombie No, no era un zombie Lo tenía matura Necesito borrar mis anteriores death points Si no me voy a confundir Ah, está por acá Uh, me lo quité Au Y por esas cosas raras de la vida Sin el peso y de tu boca yo me vi Otro zombie, neta No, no es zombie Que no es zombie Eh, que no es Puto creeper Ay, muchos logs Vámonos, vámonos Espera, pero no estoy todavía mis cosas ¿Dónde estaba mi death point? Death point, death point, death point Aquí está No, 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 no What the fuck? O sea, sigue siendo imposible matarlos Yo necesito ¿Qué? ¿Dónde está mi death point? Death point ¿Para acá? Aquí está mi death point ¿Por qué hay muchas? ¿Qué, qué? What the fuck? What the fuck is that? Ah, es un... Es un ogro sin textura Bueno Ok, está peor Porque no tiene textura Y no lo puedo ver Ay, no me deja pegarle Ya la... A la chinga Esta, esta, ay Ah, esta comida Deben estar por alguna parte De mis... Cosas no están a mi death point Pero no se borra ¿O sí? Se borra si voy a mi death point Death point ¿Murí otra vez por el agua? ¿Habrá algo por acá abajo? No, no hay nada Me faltan algunas cosas Acá hay más experiencia ¿Habré morido por acá? Morido, abuelo Estoy... Recuerdenme No volver a ser... En la noche ¿Dónde morí? ¿Por acá? Lol ¿Cuántos árboles? Uh, todos estos árboles crecieron Por culpa de ese Voy a matar Uh, aquí está mi bloquito No, vamos Sí, sos invisible Mierda Este lobo es mío Tengo un lava Tengo un lava Cuidado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Me sufrir Ay, aquí sigue, aquí sigue Aquí sigue Mierda Perdí bastantes cosas Pero No es para tanto No eran tantas cosas, toda la tengo a mi Ya me deja matarla Ahí viene el airecito Otra vez A ver ya se termina de quemar Eso ahora va a quemar Y listo, esto, esto, esto Ahí está Me como ese pollito Y de este hierro necesito madera Y de esta madera No, 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 no sé No sé, no sé Listo Palos Y necesito Hierro Hierro Luego, ¿Qué más? Necesitaba De madera De madera necesito No, de piedra necesito un Un hacha Y una asada Y pues vamos a plantar Hay una cubeta En esto No, ¿Cómo se hace una cubeta? ¿Ah, sí? ¿Cómo se hace una cubeta? A ver Ya sé, estoy muy cabrón Ah, creo que me acordé Ahí está Cubeta Y dirán ¿Para qué la quieres? Yo les diré ¿Para qué otra cosa? ¿Para plantar? Bueno Creo que será buena Idea procrear con alguien Bueno, no conseguir a alguien Ok, ya camino por aquí este ¿Quieres? ¿Quieres? Que si quieres What the f? Ya todos están infectados ¿Qué le está ofreciendo? Ah, esto Uh, vean Ya tenemos la familia de Blockits Tengo No Wow, vean este árbol gigante Bueno, no Pero tiene el tronco muy grande ¿A qué salimos? Ah Por agua No, no, no Los patos Uh, se dan primero Agua Ahí está Agua Síganme los buenos Ahí viene toda la banda Ahí vienen todos mis seguidores Mi casa estaba acá Otra vez está lloviendo Y otra vez está aquí ¿Qué quiere? ¿Tiene hambre? ¿Qué te puedo dar de comer? No hay ovejas No hay vacas Por aquí Si no le puedo dar Una vaca ¿Saben? Espera ¿Qué estoy diciendo? No, no Sí Sí Y pondremos esto Con mi asada A ver Está aquí Está aquí Está aquí Necesito ¿Me estás atacando? La verdad Está aquí Eh, las semillas Ah, aquí están Aquí casi no somos Sigue muriendo Pásenle Necesito más flores Es bueno que por aquí hay muchas flores Gracias a ese puto árbol Aquí está Plante 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 Y las flores No No ¿Cuánto billón tiene? Uno Nueve Este está bien No Perfecto Uy, estoy creciendo Poco a poco Crecen Necesito conseguir Carne Ay, necesito carne Para mí Pobre Yo necesito comida ¿Me dará carne? Vamos al ataque Wow Esto fue rápido Ya creció Yo no quiero esto A ver Uno, dos Tres ¿Quién necesitaba comida? Este Que bonito Ah, tengo más comida aquí Algo que dé Uh, más familia Más familia Eso Pero estamos comida Un cerdito No sé Cerdito Los caballos no dan comida ¿Verdad? Pónete a la pandilla No te vayas Estos Estos Esas cosas Llenan comida ¿No? Sí, de comida No veo nada A ver No veo nada What the fuck ¿Esos darán comida? Son corderos ¿No? Corderitos Comida Quiero comida Y ustedes no me dan comida Ay, perdón Perdón No Eso Ok Hay fuego What the fuck Ok, debo de tener más Precaución Solo dan Según yo daban comida No Yo necesito Comida 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 Aquí no me dan Comida What the fuck ¿Por qué no le atacan? Sí Tío Uff Uff No lo había visto Cerdito Eso es Tan delicioso ¿Los conejos dan comida? Aquí el otro día me caí Donde Donde les digo Del primer capítulo Aquí morí Aguas todos No No Se está haciendo de nada Che Cama Vaya Regresar No Necesito Necesito Aquí hay otra cosa A ver Vamos a marcarlo M No M Waypoints Este lo vamos a Remove Remove Add Mina Dos Tenemos muchas Muchas cosas Por encontrar ¿Cuánta comida llevamos? Ocho No es suficiente Pero yo digo Que nos regresemos Ya Acá hay otra Vioma El cielo Se está poniendo gris Las ratas También dan Comida No Dense Míres Uff Que what the Ah La comida No Rápido 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 Pero entonces Necesito Regresar A la casa Antes de que Ay No quiero morir Necesito Vivir hasta llegar Ayer Ok Nos vamos a atravesar Con algunas complicaciones Pero Si le damos la vuelta Por acá Al fin Llegamos Comida Comida Y podré Alimentar A mi perro Y podrá Comer Y podrá Vivir ¿Y esto qué es? Pavo Rotary Si es pavo Ok Necesito Empezar a Comer No hay nadie En mi casa ¿Verdad? Comer Comer Eso es Perfecto Bueno Dejamos que se cocine Tanto Te lo voy a dar Este a mi perro No sé Mi perro ¿Murió? No me digas Que murió No 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 está Comer Eso es Entramos para acá En zombie Ah no Más comida Y Pues sigámosle Uy Se está poniendo Super buena La serie Perfecto Y cocina También eso Necesito ver Cómo se hace Un horno Eléctrico Necesito conseguir Primero electricidad Adquiero electricidad ¿Cuánto da de comida? No sé cuánto da de comida Pero bueno Mientras que se cocine Esto Utility Y esto útil Este lo vimos No sé Huevo de cobre Extruding Extruding Rolling Black Y ya Son bastantes Cosas ¿Por qué no me recupero? Me tendré que Comer Y Pues Bueno chicos Yo creo que Hasta aquí Les voy a dejar El video de hoy No sé cuánto tiempo Llevamos Pero supongo que ya es Suficiente A ver con mi espadita Hasta aquí Les voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado No olvides suscribirse al canal Para ver más videos Como este Y si te gustó Déjale un like Y bueno Gracias por ver este video Bye Wuuu